Conozco mucha banda, una vez me querían asaltar, hace muchísimos años banda, hace como unos 25 años yo creo, sí, poquito más, poquito menos, este, aquí en la esquina de mi casa me iban a robar banda, en la esquina de mi casa me iban a robar, o sea, yo vivo en el mero, mero barril, yo vivo en el barril, en el barri, barri, barril, así, barriendo banda, y toda la banda me conoce, yo no conozco a nadie, se los juro, yo no conozco a nadie, porque así como estoy aquí, o sea, güey, soy totalmente diferente allá afuera, güey, yo ando en mi pedo, güey, no saludo a nadie, me vale madre, güey, así. Me acuerdo que venía con mi bicicleta de visitar a unos amigos, güey, me acuerdo que venía yo en la bicla, y exactamente en la esquina se me ocurre bajarme para comprar algo en la tienda, no sé qué chingados, y se acerca un güey y me dice, así ya valió madre, güey, afloja la bicla, la bicla, la cicla, no me acuerdo cómo me dijo, güey. Dije, no, ya, ya valió madre, dije, va, no hay pedo, ahí está, ¿no? Entonces agarrando, se la estoy dando, güey, y lo voy viendo, y le digo, ¿Eduardo? Estoy quemando a mi compa, pues ni modo, ¿Eduardo? ¿Eduardo? ¿Qué me dice el güey? ¿Ángel? Porque yo me llamo Ángel, me dice, Ángel, no mames, güey, discúlpame, carnal, discúlpame, carnal, en verdad, discúlpame, porque sabe, ¿no? O sea, sabe que no se puede meter con nosotros, ¿no? Entonces, así como que, discúlpame, carnal, en verdad, te pido de la manera más atenta que me perdones, no, discúlpame, toma tus cosas, güey, no, ahí nos vemos, carnal, cuídate mucho, y casi, casi me besa las manos del mamón y se va corriendo, güey. Entonces dije, sí vivo en lugar, cabrón, eh, sí vivo en lugar, cabrón. ¿Te ofreceas o qué, compadre? No, pues, pues no, no, realmente no me, no me llama la tienda, o sea, saludo mucho a la gente grande, a la gente grande que me conoce de morrito, pues, a todos los saludos, eh, doña Mari, eh, chingada, eh, sí, buenas tardes, eh, o sea, yo saludo a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero no tengo amigos yo aquí, o sea, yo no tengo, o sea, yo no tengo amigos, aparte de eso, yo no tengo amigos, más que ustedes, pequeños, yo no tengo amigos más que ustedes, chiquitines, no, entonces, yo no tengo amigos, o sea, realmente es así como que, saludos, eh, saludos, eh, conozco a varios, dos, tres, cuatro, cinco días, a lo mejor, porque en algún momento jugué con ellos aquí por la calle, no sé, pero, pues, realmente, banda, ese es el consejo más espectacular que te puedo dar en estos días, si vas a venir a la Ciudad de México, no le juegues al Memelas, no le juegues al pinche, acá yo soy de donde, de todo el rollo, jamás, banda, y yo qué, yo dije ustedes, amiguitos, ustedes, amiguitos, mi querido Diego Mori, tú no eres de la Ciudad de México, mano, tú no tienes cara de chilango, mano, pero si, ni a madrazos, mano, o sea, no, 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 y con todo respeto lo digo para la banda, para la banda chilanga, eh, no, yo también soy rechilango, no, entonces, no, 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 mis amigos de por aquí son conocidos, la neta, banda, o sea, qué onda, güey, eh, la chingada, eh, y listo, ¿no? Pero realmente que yo diga, ah, sí, güey, voy a ir a una fiesta con mis compas de aquí de la esquina, el Escuadrón de la Muerte, banda, o sea, voy a ir a tomar con el Escuadrón de la Muerte, no me chingues, si estás viendo que ya estoy loco y pendejo, con ellos me voy a oler loco, pendejo, y aparte borracho, no, 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 entonces, no, banda, yo sí le saco al parche, de verdad, le saco al parche, pero...